El saludo cordial para todos ustedes, muy buenos días, estamos ya en la primera comparecencia de esta semana, nos acompaña Ronaldo Johnson, jugador del Club Deportivo Puebla. Primera pregunta, el buenos días para Fernando Valareso, de Radio Sur. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué gusto? ¿Cómo le va, mi estimado Jorge? El abrazo cordial para usted, para los colegas. Ronaldo, bienvenido. Usted es uno de los jugadores que se ha incorporado en esta temporada al equipo del Deportivo Cuenca y ha podido ser titular en algunos de los partidos. ¿Cómo le vino a usted esta paralización que sufrió el campeonato por la fecha FIFA? Y la suspensión de la fecha del torneo ecuatoriano. ¿En qué se hizo énfasis en este tiempo de trabajo que tuvo el Deportivo Cuenca sin partido? Bueno, primeramente agradecerles a ustedes y bueno, el equipo no ha perdido el enfoque. Gracias a Dios, el último partido que jugamos se pudo sacar un resultado positivo. Esta semana que pasó, tratamos de seguir mejorando en muchos aspectos colectivos que por ahí nos han costado puntos acá de local y bueno, tratando de seguir mejorando, seguir corrigiendo esas cositas para tratar de de conventar los menos errores posibles. Damos la bienvenida y el buenos días a Diego C. A Vidal de Radio Activa. Hola, ¿qué tal, Ronaldo? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo ha tomado, Ronaldo, el hecho de que el profesor Guillermo Duró le ha brindado la confianza, marcando pues la banda izquierda en este caso, sabiendo de que tiene junto a usted un gran jugador como es Giovanni Nazareno? ¿Cómo toma esto, Ronaldo? Buenos días. Bueno, primeramente con responsabilidad de todo el caso y bueno, agradecido con la confianza que me ha dado el cuerpo técnico, mis compañeros y sabiendo que tengo un gran jugador al frente, que es Giovanni, trato de aprender mucho de él, tratando de cometer los menos errores posibles dentro del campo de juego. Es una persona que por algo ha conseguido muchas cosas aquí en el fútbol ecuatoriano y bueno, para mí ha sido muy importante estar al lado de un jugador que puedo aprender mucho y sobre todo seguir potenciándome en lo personal y en lo en lo profesional. Buenos días para Bayron Jara de Radio Zono Onda. ¿Cómo le va, Bayron? Bueno, estuvimos con Bayron, me parece que se desconectó hasta que él se pueda reinstalar nuevamente. Le cedo otra pregunta para Fernando Valarés. Muy bien, ahí estamos. Ronaldo, justamente usted venía también de Orense, donde tuvo regularidad y ahora en el equipo del Deportivo Cuenca también la ha venido teniendo al menos hasta este momento. ¿Cómo lo toma usted la competencia que usted tiene con Giovanni Nazareno, que también ocupa su posición, que ha sido un jugador también de mucha experiencia? ¿Cómo es la competencia entre ustedes en el día a día? Bueno, sobre todo una competencia muy sana. Vuelvo y se los repito, trato de aprender mucho de él, trato de seguir potenciándome en lo personal, en lo futbolístico, tratando de cometer los menos errores posibles dentro del campo de juego, tratando de aprovechar la confianza que me ha dado y me ha brindado el cuerpo técnico, mis compañeros, tratando de hacer mi buen fútbol y bueno, tratando de siempre dar lo mejor para el club, ¿no? Diego, o sea. Muchas gracias, Coco. Ronaldo, con respecto a los dos partidos que se le viene a Deportivo Cuenca, realmente ya enfrentaron a Emelec, a Liga, que son rivales que siempre son favoritos para ganar la etapa, pero ahora lo que le viene al Cuenca es Delfín y Barcelona. ¿Cómo se han preparado para estas dos duras batallas que tiene el equipo rojo, Ronaldo? Bueno, si bien sabemos, tenemos rivales difíciles, es un torneo competitivo, sabemos que Delfín en su casa es un equipo muy fuerte, que juega muy bien a la pelota, tiene jugadores muy rápido por las bandas, al igual que Barcelona, sabemos que es un equipo que te complica en cualquier ciudad del país y bueno, sabemos que lo que se nos viene al frente son dos partidos muy duros, muy complicados, que hemos tratado de mejorar, de seguir potenciando en lo que nos falta, sabemos bien, sabemos que hemos cometido errores estos últimos partidos, sabemos que tenemos que seguir mejorando en lo colectivo y bueno, lo importante es que el grupo se viene tratando de afianciar acá de local, tratando de siempre hacer un buen partido, pero bueno, son cosas que hay que seguir mejorando día a día, sabemos que los últimos partidos nos ha costado los últimos minutos, sabemos que eso lo tenemos que mejorar y bueno, ojalá que con la bendición de Dios el equipo pueda seguir potenciando su juego para a su vez poder sacar resultados positivos que nos va a ayudar de mucho en este torneo. Ronaldo, con respecto al horario del partido que van a jugar ahora en Manta, ¿cómo lo toman? 14 con 30, un clima bastante difícil, tanto para ustedes como para el equipo local, en este caso el Delfín, ¿han tomado precaución con respecto a esto, Ronaldo? Bueno, sí, primeramente nos hemos tratado de hidratar bien, sabemos que allá en la costa uno se deshidrata muy rápido, pero bueno, gracias a Dios el equipo se ha venido acoplando, sabemos que vamos a tener un partido muy difícil, muy complicado, que no va a ser fácil sacar un resultado positivo allá, pero la idea de nosotros es tratar de adaptarnos lo más rápido posible a lo que se vaya a presentar en el partido y bueno, ojalá que con la bendición de Dios nos pueda favorecer en todo sentido. Ronaldo, ahí estamos, Ronaldo, usted sabe el torneo y el formato del campeonato, el torneo nuestro, se divide en dos etapas de 15 fechas, ya se ha jugado prácticamente un 33% de la primera etapa, es un torneo complicado, con dos etapas que no dejan mucho tiempo a la equivocación, porque si usted se deja estar, los equipos lo van superando y no son muchas las fechas, hay que afrontar los, el torneo, ese formato de las, que tiene las 15 fechas, con mucha, mucha certeza, porque si no, la complicación es muy grave cuando uno, pues tiene algunos partidos que no puede conseguir victorias, y se rezaga en la tabla de ubicaciones. Bueno, sí, sabemos que el formato del torneo cambió muchísimo por el tema de la pandemia, pero bueno, el margen de error hoy en día tiene que ser mínimo, sabemos que la mayoría de los equipos se han reforzado de la mejor manera, tratando de siempre mostrar lo mejor, y bueno, a su vez nosotros estamos tratando de cometer los menos errores posibles, sabemos que el formato es corto, y bueno, ojalá que con la bendición de Dios podamos conseguir el objetivo que nos hemos planteado este año, y poder conseguir todos los objetivos que nos hemos planteado para el bien del club. Tengo dos preguntas finales, Pablo Orellana, de Radio Zona Onda, y Gustavo Pacheco, de Radio Zona Onda. Hola, Ronaldo, cómo está, un gusto saludarlo también en esta mañana, y a todos los colegas. Ronaldo, bueno, se han jugado los primeros partidos del campeonato, ¿qué evaluación podría hacer usted de su rendimiento, tanto individual como del equipo, y qué condiciones cree usted que les ha sentado bien esta par al Deportivo Cuenca para afrontar el campeonato que se viene adelante, Ronaldo, gracias. Bueno, yo todos los días trato de seguir potenciándome, seguir mejorando en lo que me falta, en lo personal sé que tengo que seguir mejorando muchas cosas, pero trato de cometerlo lo menos posible, por ahí me falta seguir potenciando muchas cosas, pero a su vez también he ganado muchas cosas que me han ayudado a tratar de no hacerlos tan vistosos al momento de afrontar los partidos, y bueno, lo importante que el grupo está tratando de adaptarse rápido a la manera de juego que el técnico quiere, y lo importante que el grupo no ha perdido el enfoque, y trata tratando de dar siempre lo mejor dentro del campo de juego. Gracias Jorge, buenos días a los colegas, a Ronaldo también. La pregunta, Ronaldo, básicamente, el Deportivo Cuenca ha sido fuerte en su reducto, no ha podido sacar puntos de visita, quizás esta sea la oportunidad visitando al Delfín, ¿cómo hacerlo en lo grupal también para regresar con el resultado positivo, Ronaldo? Bueno, sí, bien sabemos que el club no ha perdido hace mucho acá, por ahí se nos ha complicado un poco sacar los tres puntos de visitante, pero bueno, el grupo se ha venido preparando bien, primero tenemos que tratar de mantener la tranquilidad, no entrar en la desesperación del rival, tratar de aprovechar los espacios que nos den, y ojalá que podamos aprovechar y poder sacar ese resultado positivo que todos estamos anhelando.